Esto es Crónica al Momento. Ocho muertos y once lesionados dejó un comando en el Palenque Bar, California, en el municipio de Purísima del Rincón, en Guanajuato. El ataque fue perpetrado este miércoles por la noche. Entre los fallecidos está Alfredo López García, padre del alcalde de San Francisco del Rincón, Ismael López García. Purísima es la tierra natal del gobernador Miguel Márquez Márquez. La Procuraduría Estatal señaló que tras cometer la masacre, el comando escapó por la carretera que conduce al municipio de Unión de San Antonio, en Jalisco. El gobierno federal reforzará la seguridad en Quintana Roo durante el periodo vacacional de Semana Santa. Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, explicó que el despliegue operativo se concentrará en la zona hotelera y turística de Cancún, así como en las zonas habitacionales y los municipios de Puerto Morelos y Playa del Carmen. El gobierno reunió todas sus capacidades para reforzar la seguridad, expresó el comisionado. Donald Trump instruyó hoy a su equipo imponer aranceles por valor de hasta 60 mil millones de dólares a importaciones de productos de China. El objetivo, dijo, es contrarrestar las prácticas injustas de China en materia de propiedad intelectual. La oficina del representante de Comercio Exterior publicará a más tardar en 15 días una lista de productos afectados, que se calcula serán unos 1.300, desde zapatos y ropa hasta aparatos de tecnología de punta. El candidato presidencial del Frente Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, anunció la solicitud a partir de hoy de amparos tendientes a que el gobierno federal deje de aplicar contratos para obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Precisó que la suspensión regiría de aquí a las elecciones. ¿Y qué se trata de evitar que se comprometa el presupuesto gubernamental? Indicó que los amparos serán tramitados por el ingeniero Javier Jiménez Espriú y la abogada Olga Sánchez Cordero. El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos citó a comparecer al fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg. Se busca que explique lo relacionado con el manejo de datos robados a unos 50 millones de usuarios en el marco de la campaña presidencial de Donald Trump. Esto debido a que representantes de Facebook durante una sesión informativa este miércoles dejaron muchas preguntas sin responder. Síganos en www.cronica.com.mx. Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21 a 30 horas.